Muchas felicidades a todos los abuelos y a todas las abuelas y a todas las personas mayores, las personas ancianas. Es su día, 26 de julio, porque San Joaquín y Santa Ana son tradicionalmente los abuelos de Jesús, los padres de Santa María en la Iglesia Católica. Muchas felicidades a todos y a todas, que tratemos muy bien, con respeto, con consideración, con ayuda si la necesitan, con cuidado si lo necesitan. A todas las personas mayores, ancianas, a todos los abuelos y abuelas que tanto bien, que tanto amor derraman en sus nietos e hijos y en toda su familia. Se merecen todo nuestro amor, misericordia y caridad.